Estimados estudiantes del espacio académico LASTIC, bienvenidos a la unidad número 4. Dos espacios de aprendizaje componen la unidad número 4. El primer espacio de aprendizaje, gestión del conocimiento, se compone de dos elementos. El primero, las organizaciones inteligentes. El segundo, la gestión del conocimiento. El segundo espacio de aprendizaje, herramientas de uso profesional, se compone de un elemento, herramientas web de uso profesional. Bienvenidos a la unidad número 4 de LASTIC, componente personal de la política académica curricular de la Universidad del Quindío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!